¿Qué trajiste en cable, boludo? Es que es provocativo, ¿qué? Con el pantalocito a los plomeros, boludo. Polita, ponte cuantito. Y sangra toda la nariz, boludo. Un picazo. Cuatro investigadores jóvenes realizan un documental cuando se encuentran de frente con la peor pesadilla de su infancia. Buenos Aires, Argentina. Un grupo de investigadores independientes de lo sobrenatural adscrito a la Red de los Nuevos Radicales realiza un video que sería publicado en su sitio web. Ellos investigan la macabra historia del brutal asesinato de la familia Bermúdez años atrás. Su investigación recorre los pasos que llevarían a la señora Bermúdez hasta el manicomio. Usted fue... ¿Se puede bajar la voz porque nos están escuchando? Sí, perdón. Usted fue el que recibió a la señorita Ana de Bermúdez y... Bueno... Usted no me dijo que íbamos a hablar de ese tema. Tenemos una teoría un poco difícil de explicarle... Yo no quiero que me pase lo que le pasó a esta mujer. Yo lo único que le puedo decir es esto. Yo la atendí tres veces. La primera vez cuando fue... Ese momento que no me acuerdo qué pasó. La segunda vez cuando entró en estado autista. Y la tercera vez cuando tuve que ir a verla a una cárcel porque había asesinado a alguien. Pero no me pregunte más. Es todo lo que le puedo decir. Aparte, si usted dice que yo le informé de esto, lo voy a negar. ¿Cuál será el misterio detrás del brutal asesinato? ¿Por qué los medios niegan la verdad de los hechos? Juanfio, Julio, Diego y Sebastián realizan un duro viaje tras los vestigios de lo que ellos creen es una evidencia de lo sobrenatural. Financiada con sus propios recursos, realizan una investigación que busca demostrar que los acontecimientos obedecen a hechos sobrenaturales relacionados a una leyenda lugareña. La leyenda del Duende de la Siesta. El Duende de la Siesta es un ser pequeño, un monstruo, que atrapa a los niños que no duermen, o los secuestra a los niños que no duermen durante la siesta. En la época de la tarde. Luego de instalar su campamento, el grupo recorre el largo trayecto que los llevará a la casa donde ocurrieron los brutales asesinatos. Es una zona deshabitada, una zona peligrosa. Vecinos narran la historia de esta familia que tenía los hijos pequeños que una vez desaparecieron. El pueblo se movilizó para buscarlos y 20 días más tarde desaparecieron muertos y en una heladera con los órganos sustraídos. Ellos realizan un reconocimiento exhaustivo del terreno y preparan el plan para lo que ellos creen será un encuentro cercano con el fenómeno que inspira esta leyenda. Vamos a entrar. Se ve que las instalaciones son muy precarias. A ver, vamos a dar la vuelta, que es lo de esta Sebastián. Algunos detalles son testigos del brutal asesinato dentro de estas sucias paredes. Atrapados entre sus grietas, aún se pueden escuchar los gritos de los niños clamando por sus vidas. ¿Acaso sus almas aún habitan estos fríos muros? ¿Cómo pudo un padre amoroso matar a sus propios hijos? ¿Acaso encontrar a los niños muertos y con sus vísceras por fuera enloqueció a su madre y causó el suicidio de su padre? Ellos se dirigen al pueblo en busca de nuevas evidencias. ¿Ya han muerto gente ahí, Dios? Sí, con respecto al chupacabra, creería que existen. A nosotros se nos murieron 13 vacas. Esta apartada provincia registra uno de los índices más altos en lo que a mutilaciones de ganado concierne. Objetos luminosos. En el campo, luces buenas, no son luces malas. Que era una luz en forma de rombo. Y uno, claro, al no tener conocimiento de lo que es, tiene un poco de temor, ¿no? Puede tener algún problema con alguno que lo pueda atajar en la casa. Ya son normales para los lugareños las apariciones de platillos voladores, vinculadas a extraños seres que los acechan en la noche. ¿Vinimos a investigar lo de la casa de allá enfrente? Sí, estábamos por acá, teníamos una pregunta, ¿podemos? No, no, ¿por qué no? La vez pasada, por ejemplo, vino mi sobrino con su novia a visitarme. Y bueno, de repente íbamos tomando unos mates ahí y apareció algo así en la oscuridad, como una cabeza media rara. No pudimos acantar algo. Creo que algo firmó, no sé. He tenido una firmadora ahí. Este video aficionado podría demostrar la existencia de una entidad extraterrestre en la zona. Pese a que no es clara la imagen, en su audio se puede escuchar claramente a un ser que podría no pertenecer a este mundo. ¿De dónde proviene este extraño ser? ¿Podrán escapar a las consecuencias de su encuentro con lo desconocido? Mientras no se puedan demostrar ninguno de estos hechos, este caso seguirá siendo otro misterio inexplicable.